La vacuna de la tosferina está incluida en el calendario de vacunación infantil, pero no es suficiente para frenar la incidencia de la enfermedad que durante los últimos años ha ido en aumento, sobre todo en niños lactantes. Y especialmente menores de seis meses, y sobre todo a los menores de dos meses. ¿Y por qué? Porque no han tenido la oportunidad de recibir las tres primeras dosis de la primovacunación. Si hay alguna enfermedad donde lo que se llama la estrategia del nido, que es que toda la comunidad, padres, familias y cuidadores, se protejan frente a una vacuna para evitar el contagio al recién nacido, el prototipo es la tosferina. Una tos muy agobiante que provoca dificultad respiratoria. Es una de las manifestaciones más evidentes de la tosferina. Para reducir su incidencia, la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un programa de vacunación en embarazadas. El programa pretende fundamentalmente disminuir la incidencia de tosferina en el recién nacido, que en el año pasado, en el año 2014, ha sido muy alta. Y se ha visto que esta medida es efectiva y eficaz, ya que se puso en marcha en octubre del 2012 por el HPA de Gran Bretaña. Y los resultados que han obtenido en las últimas publicaciones, en el Lancet y en el British, nos muestran unos resultados muy buenos. La evidencia científica que tenemos hasta ahora nos dice que es una vacuna segura, tanto para la madre como para el feto, en el sentido de que no da ningún tipo de malformaciones, ni se va a asociar con la aparición de resultados perinatales adversos, como parto prematuro o bajo peso, etc. La vacuna está recomendada en el tercer trimestre del embarazo, entre las semanas 27 y 36, e independientemente de que hayan sido vacunadas en embarazos anteriores. Para resolver cualquier duda, puede consultar a su profesional sanitario.